¡Eres Mr. Junior y su verano! ¡Originario de Yerbabuena San Juan y Mr. Pecoz Acantejo! ¡Eres Mr. Junior y su verano! 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 El mundo se caracterizó rápidamente siendo el representante más grande del género regional y a donde quiera que llegue y conmueve el corazón de toda una multitud Soy el más poderoso de todos, y yo buscando depresurido, los solares a mí me protegen, y los mandan de Estados Unidos. Ahora, apróchate los cinturones, porque es momento de comenzar, la más grande descarga de éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra mitad de las bonitas canciones que hemos grabado que nos entregamos con todo el corazón se llama ¡El Respeto dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Y cada quien con la suya, compadre! ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz